Hoy quiero que vayas conmigo al capítulo 11 del Evangelio de Lucas, el capítulo 11 del Evangelio de Lucas y el verso 29. Espero que tengan sus Biblias. ¿Cuántos tienen sus Biblias hoy? Levanten las miles de Biblias. Ahora vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo 11 y el verso 29. Y cuando se juntó el pueblo, comenzó a decir, esta es una generación mala, buscan una señal. Y no les será dada señal, sino la señal de Conás el profeta. Porque como Conás fue una señal para Nínive, así también lo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí uno mayor que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque se arrepintieron ante la predicación de Conás. Y aquí uno mayor que Conás esta noche aquí entre ustedes. Ahora, el antiguo Israel quería que Jesús hiciera algo sensacional para demostrar que Él era realmente el Hijo de Dios. Jesús está diciendo en este pasaje que estás buscando una señal. Está bien, te daré una señal. Yo soy la señal. Jesús estaba diciendo que la gente de los días de Conás escuchó el mensaje de Dios y se arrepintió. Y se levantarán en el juicio como testigos contra la gente de los días de Jesús que lo rechazaron. Dijo, la reina del sur reconoció la sabiduría de Salomón. Pero Él dijo, en mí tenéis mayor sabiduría que toda la sabiduría de Salomón. Él dijo, ¿estás ciego? ¿No puedes ver la verdad? ¿Estás sordo y no puedes oír la verdad? Él dijo, yo soy la verdad. Soy la luz del mundo. Soy la señal. Ahora, cuando te enfrentas a Jesús, ¿cuál es tu reacción? Cuando te enfrentas con Jesucristo, ¿cuál es tu reacción? La reacción de los escribas y los fariseos fue de hostilidad. La gente de la época de Nínive se humilló y se arrepintió cuando fueron enfrentados y confrontados por Dios. Y la pregunta que todos nos hacemos hoy es esta pregunta. ¿Qué piensas de Cristo? Actualmente hay una ópera de rock llamada Jesucristo Superestrella en todo el país. Miles de jóvenes la han visto. No pueden escapar de Cristo. Ahora mismo hay una obra de Broadway titulada Gospel. Una versión musical del Evangelio de Mateo. Hay una nueva película llamada Brother John en la que Sidney Poyter interpreta a Jesucristo en la forma de un hombre negro de Alabama. La portada de la revista Life hace unas semanas decía Jesucristo Superestrella. Y esta ópera de rock de Inglaterra plantea a los jóvenes una pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Una sonda electrónica de 87 minutos de duración sobre la vida de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y la ópera concluye con la voz de Judas que regresa de entre los muertos. Y aún le pregunta ¿Quién es Jesús? No me malinterpretes, dice Judas en la ópera. Solo quiero saber. Luego sigue el inquietante coro. Jesucristo Superestrella. ¿Crees que eres lo que dices que eres? Jesucristo. ¿Crees que eres lo que dicen que eres? Bueno. Sabemos algunas cosas sobre Él. Sabemos que era un hombre. Jesús era completamente humano. Él era representante del hombre. Porque la Biblia dice que fue identificado. Fue contado con los transgresores. Sabemos que tenía hambre. Sabemos que tuvo sed. Sabemos que se cansó. Sabemos que tuvo las alegrías de la amistad. Sabemos que lloró ante la tumba de un ser querido. Sabemos que tenía todas las características de un hombre. Y sin embargo, es muy interesante que la Biblia dice que nunca cometió pecado. De hecho, se paró frente a la gente de su generación y dijo. Nunca he cometido un pecado. Él dijo. Alguno de ustedes, mis vecinos. ¿Me ha visto alguna vez cometer un pecado? Y no pudieron decir nada. No sería algo extraordinario. Que llegue un hombre de 33 años y diga. ¿Quién de vosotros me ha visto alguna vez cometer pecado? Bueno, te digo algo. Si yo dijera eso, todo mi equipo saltaría y diría. Tengo mi esposa esta noche aquí. Todos nosotros somos pecadores. Pero Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él pasó por todas las tentaciones por las que tú has pasado. No hay prueba. Prueba o tentación que Jesús no haya pasado antes que ustedes. Y así Él las resistió y las venció a todas. Todas. Él era un hombre igual que tú. Pero Él era más que eso. Afirmó ser el único, unigénito y encarnado Hijo de Dios. De hecho, afirmó la preexistencia. Las escrituras dicen. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Antes de que comenzara el tiempo, Él existía. Él dijo. Antes que Abraham existiera, yo existo. Estoy en existencia eterna. No es de extrañar que se enojaran. No es de extrañar que le arrojaran piedras. No es de extrañar que intentaran matarlo. Y no es de extrañar que finalmente lo crucificaran. Y se puso de pie y dijo. Yo soy Dios. Fue Él. Era Él quien decía ser. El Hijo del Dios viviente. Un día preguntó a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro respondió y dijo. Bueno, algunos de ellos dicen que eres Juan el Bautista. Que regresaste de entre los muertos. Otros dicen que eres Jeremías o Elías. Él dijo. Realmente no estoy interesado en lo que dice la gente. Estoy interesado en lo que tú dices, Pedro. ¿Qué dices? Entonces, Pedro dijo. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo. Pedro, lo has hecho bien. Has pasado tu examen. Pero Pedro, esos no son tus pensamientos. Esos pensamientos vienen de Dios. Te has sido revelado por Dios. Jesús, Jesucristo afirmó ser el Hijo del Dios vivo. Y sabes que su encarnación o en su nacimiento, eso no fue su nacimiento. O ese no fue el principio. Ese no fue el origen de Jesús. Ese fue el comienzo de su encarnación. Porque Él siempre ha existido. Desde los siglos de los siglos. Él es Dios, dice la Biblia. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras. El Logos. La palabra de Dios. El Dios eterno se hizo carne en la persona de Jesucristo. Y vivió como un hombre entre nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia. Y cuando vienes a Jesucristo. Tienes que aceptar eso. No era un revolucionario más. No era un jipi más. No era simplemente otro gran hombre. Él era Dios encarnado. Oh, la ética que enseñó. Nunca un hombre habló como ese hombre. Cuando te golpean en un lado. Dice. Pon la otra mejilla. Nunca dijo que hacer después de eso. Pero simplemente dijo que debemos perdonar. Setenta veces siete. Cuéntalo. ¿Qué tal las pequeñas irritaciones de tu esposa o de tu marido? Setenta veces siete perdonas. Mi esposa dijo una vez que el secreto de un matrimonio feliz son dos buenos perdonadores. Y eso es lo que es. Dos buenos perdonadores. Personas que pueden perdonarse unos a otros. Jesús enseñó que debemos perdonar. Enseñó una revolución en la forma en que debemos vivir. Nos enseñó que Jesús no juzga solo nuestras acciones externas. Sino también los pensamientos e intenciones internas. Él dijo. Moisés dijo en los diez mandamientos. No cometerás adulterio. Pero yo te digo que si miras a una mujer para codiciarla. Ya lo has cometido. Él dijo. Moisés dijo que no matarás. Pero yo te digo que si tienes odio en tu corazón contra tu hermano. Sin causa ya eres culpable de asesinato. Elevó la ética del hombre al plano más alto. Y exigió que viviéramos ese tipo de vida. Y luego mira la muerte que tuvo. ¿Alguna vez murió un hombre como Jesús? Los relámpagos destellaron. Y los truenos rugieron. Y la tierra comenzó a temblar. Y hasta los soldados confesaron que éste debía ser el hijo de Dios. Cualquiera que pueda ver a Jesús en esa cruz. Y no ser tocado tiene un corazón de piedra. Primero le quitaron la ropa. Luego cogieron largas correas de cuero con perdigones de acero o de plomo en los extremos. Y le golpearon en la espalda hasta que apenas podía mantenerse en pie. Luego le pusieron una corona de espinas en la frente. Y su rostro sangraba. Y se rieron de él. Y le escupieron. Y se burlaron de él. Y con un chasquido de sus dedos. Setenta y dos mil ángeles. Ya habían desenvainado sus espadas. Listos para acudir a su rescate. Y borrar este planeta de la existencia del universo. Y Jesús dijo, no. Para esto nací. Y arrastró. Se levantó. Y se arrastró hasta esa cruz. Y ustedes. Los negros nunca olviden una cosa. El hombre que ayudó a Jesús a cargar esa cruz. Era un hombre negro. Y nunca olvides otra cosa. Jesús pertenece a África. Tanto como a Europa y a Asia. Nació en esa parte del mundo que toca a África, a Asia y a Europa. Y Jesús no era un hombre blanco como yo. Tampoco era tan negro como algunos de ustedes. No sabemos cuál es el color de su piel. Pero debía ser un hombre de color oscuro. Como el de la gente de su época. Porque él era un hombre como ellos. Nunca digas que es la religión de un hombre blanco. O una religión de un hombre negro. Es una religión mundial. Él pertenece al mundo. Cuando murió en esa cruz lo clavaron. Le pusieron los clavos en la mano. Y ya sabes lo que dijo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. ¿Podrías perdonar a alguien que te está poniendo clavos en las manos? ¿Y sabes que no lo mereces? Él no se retorció. Él no gritó. No gritó. Él simplemente lo tomó y dijo. Señor. Perdónalos. No saben lo que hacen. Así enfrentó la violencia de su época. Y luego en la cruz dijo. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Y luego bajó la cabeza y dijo. Se acabó. ¿Qué quiso decir él? Quería decir que su plan de salvación ha terminado. Dios ahora puede perdonarte todos tus pecados. Porque Jesús había terminado el plan de Dios para tu salvación. Porque ven. Dios conoce a cada uno de ustedes por su nombre. Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Dios te mira como si fueras la única persona en todo el universo. Y él te ve a ti solo. A ti. Y en esa cruz Jesús tuvo la capacidad de pensar en ti. Y él te amó lo suficiente como para permanecer en la cruz. ¿Hubo alguna vez un amor como ese? ¿Cuándo podría haber sido rescatado y llevado de regreso al cielo para sentarse en su trono? Pero no lo hizo. Él dijo. No lo hago por el gozo que tengo ante mí. Porque vio que resucitaría de entre los muertos. Vio que en las generaciones venideras se reuniría un pueblo para su nombre. Que conformaría su cuerpo. Vio el día en que reinaríamos con él en su reino. Sí, lo sepultaron en un sepulcro. Y ahí lo dejaron. Jesucristo, superestrella. Pero en Kansas City, algunas personas se apoderaron de la ópera de rock. Y lo llevaron directamente al siguiente punto. La resurrección. Y si no tienen la resurrección, no tienen ningún evangelio. Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Y cuando salieron a la tumba, esa mañana. Escucharon la noticia más grande que el mundo jamás haya conocido. Él no está aquí. Ha resucitado. Ha resucitado. Él está vivo hoy. Y lo que inspiró a los discípulos. Jesús. A poner el mundo patas arriba en su época. Fue la resurrección. Iban a todas partes declarando que Jesús está vivo. Si Jesús afirmó ser Dios, sabiendo que no era Dios, entonces es un mentiroso. Y tendríamos que decir, Jesús, eres un mentiroso. Eres un fraude. Eres un engaño. Y eres el fraude más grande en la historia de la raza humana. O si Jesús pensaba que era Dios y no sabía la diferencia, entonces necesitaba desesperadamente ayuda mental. Necesitabas varios psiquiatras. La tercera alternativa es que Él era quien decía ser. Dios encarnado. Creo que la evidencia de que Él es quien dice ser. El Hijo del Dios vivo. Es abrumadora. Pero no puedo probarlo científicamente. Pero puedo comprobarlo por varias vías que Él transforma cada día. Puedo comprobarlo porque en mi corazón no digo, pienso, espero. Yo digo, lo sé. Y sabes que hay otro elemento en nuestras vidas en el que no pensamos mucho. Y es el elemento de la fe. Porque piensas en la fe que debes tener todos los días. Tienes que tener fe en que tu esposa no puso veneno en el café esa mañana. Hay que tener fe en ella. Podría haber tenido ganas de hacerlo, pero no lo hizo. Tienes que tener fe en el banco cuando escribes un cheque. Y lo firmas. Y tienes dinero en el banco. Hay que tener fe en el banco. Lo que va a pagar. Hay que tener fe en el gobierno. Cuando se saca un billete de un dólar. Ahora sé que se está reduciendo. Pero tienen fe. En que detrás hay un dólar. Que la gente lo acepte como dinero. Todo lo hacemos por fe. Ahora, por ejemplo, cuando llego a una colina. Y vivo en las montañas de Carolina del Norte. Tenemos muchas colinas. No detengo mi auto antes de llegar a la cima de la colina. Salgo y camino y veo si alguien viene por el otro lado. Por el lado equivocado. Tengo fe para creer que los conductores permanecerán de su lado. Fe, fe, fe. Todo. Cuando usted se sentó en esa silla. Si había sentado alguna vez en esa silla antes. Apuesto a que no la levantaste o la examinaste. Y pusiste tus manos sobre él para ver si te sostendría. Por fe, simplemente te sentaste en él. ¿Tenías fe en la gente que la construiría? No. Una silla que no te sostuviera. Todo lo hacemos por fe. Muy bien. Toma la misma fe. Ponla en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y sabrás quién es Jesús. Lo aceptas por fe. Y él entra en tu vida y en tu corazón. Y sabes que él es quien dice ser. En ese camino a Damasco. Al que me refería hace un momento. El apóstol Pablo dijo. ¿Quién eres Señor? Y luego Pablo le hizo otra pregunta. Pablo dijo. ¿Qué quieres que haga Señor? Y Jesús dijo. Levántate y vete. Te pido hoy que te levantes y vengas a él. Ahora algunos de ustedes pueden ridiculizar. Ahora algunos de ustedes pueden rechazarlo. Algunos de ustedes pueden posponerlo y decir. Voy a esperar hasta otro momento. O puedes aceptarlo como tu Señor, tu Salvador, tu Maestro y el Hijo de Dios. Y él entrará en tu corazón. Y perdonará tu pecado. Y cambiará tu vida. Jesucristo, superestrella. Judas, no me malinterprete. Solo quiero saber. Dijo. Y luego el inquietante coro Jesucristo, superestrella. ¿Crees que eres lo que dicen que eres? Sí. Y más de diez mil veces. Más de lo que los hombres en Inglaterra jamás pusieron en esas letras. Es Jesucristo. El Hijo de Dios. Y a vosotros se os pide hoy que lo recibas. De hecho, si vas a ir al cielo, la Biblia enseña que tienes que recibirlo. Si quieres que tus pecados sean perdonados, tienes que recibirlo. Y te voy a pedir que lo hagas hoy. Y les voy a pedir que lo hagan públicamente. ¿Cómo lo haces? Voy a pedirles a cientos de ustedes que se levanten de sus asientos ahora mismo. Y vengan. Y se paren frente a esta plataforma en silencio y con reverencia. Y digan. Quiero a Cristo en mi corazón. Quiero que Él perdone mi pecado. Quiero saber que voy al cielo. Quiero que Él cambie mi vida. Lo recibo como mi Señor y Salvador. Y si estás con amigos o familiares o en una delegación, te esperarán. Si has venido en autobús, te esperarán. ¿Por qué te pido que te presentes? Porque a cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, lo hizo públicamente. Vienes pública y abiertamente y declaras. Puedes ser protestante. Puedes ser católico. Puedes ser judío. Puedes ser ortodoxo. O puede que no tengas ninguna religión. Pero Dios te ha hablado hoy. Y sabes que necesitas a Cristo. Ven y asegúrate ahora mismo. Vamos a esperar. Y voy a pedir que nadie abandone el servicio, por favor. No en este santo momento. Sé que quieres ir por la multitud. Pero no te vayas. Solo levántate y ven ahora mismo. Rápidamente, desde todas partes, cientos de ustedes. Vamos a esperar de todo el estadio. Mientras vienes, Dios te está hablando. Quizás estés en el coro. Y puede ser tu último momento con Dios. Puede que nunca vuelvas a tener otra hora como estas. Ahora, hay miles de personas que están viendo este video en alguna parte del mundo. No necesitas estar aquí para aceptar a Cristo en tu corazón. Simplemente lo recibes por fe, donde quiera que estés. Ustedes que están viendo por televisión, pueden hacerlo ahora mismo. Recibir a Cristo. Hay cientos de personas aquí en Chicago que están pasando frente a la plataforma. Pero no importa donde estés. Quizás en un hospital. Quizás en un hotel. Quizás en la sala de espera de un aeropuerto. No importa. Te voy a pedir que aceptes a Jesús en tu corazón. Que inclines tu rostro. Y le pidas al Señor que entre en tu vida. Él cambiará. Él te transformará. Te dará una nueva naturaleza. Tu conciencia muerta ahora vivirá. Y tu vida cambiará. Porque estarás con Cristo. Levántate. Ahora ha llegado la hora de salvación para ti. Este es el tiempo y el día aceptable. Toda la gloria es para el Señor por lo que estás haciendo hoy en tu vida. Toda la gloria es para ti. No. Dios. Toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.